Siempre me gustó compartir lo que yo sé porque entiendo que las cosas que sé no las aprendí por mí mismo, sino que hubo otras personas que me lo facilitaron y me gusta compartir eso con los demás. Porque creo que la única forma de llegar a ayudar a alguien es como compartiendo lo que uno puede. Y bueno, siempre lo hicieron conmigo otras personas, así que yo también trato de replicarlo. El futuro del emprendimiento es digital. Cada vez son más las y los emprendedores que trabajan en lo que les apasiona desde cualquier lugar del mundo usando su trabajo para impactar a las personas. Pero para lograrlo se necesitan herramientas que te den libertad de independencia financiera. Es por eso que en Disruptivo nos aliamos con RTM para este episodio. RTM es el socio estratégico de los emprendedores digitales y de las empresas que generan trabajo remoto por internet para asegurar su crecimiento financiero, permitiéndoles ganar, enviar, gastar y proteger su dinero en cualquier lugar y en cualquier momento. Su propósito es liberar el potencial de las y los emprendedores digitales y conectarlos con el mercado global. Quieren empoderarlos y promover un mundo financiero más libre y justo. RTM es la billetera en dólares digitales más conectado del mundo, lo que la convierte en la puerta de acceso a la economía digital global. No esperes más tiempo para convertirte en un emprendedor digital. Visita RTM.com y abre hoy mismo tu cuenta. Hola a todos y a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro, fundador de Disruptivo y un gran entusiasta del emprendimiento digital. Bienvenidas y bienvenidos a Rebeldes Digitales, emprendedores latinos transformando realidades. Esta serie especial de nuestro podcast en conjunto con RTM es una serie en la que buscamos aprender de algunas de las y los emprendedores más audaces de América Latina, que en realidad, digo América Latina, pero que están por todo el mundo logrando cosas increíbles a partir de las herramientas digitales, ¿no? Que son de verdad unos visionarios de la comunidad del emprendimiento digital. Estoy muy entusiasmado en esta serie de episodios, que si no los han escuchado, ya llevamos algunas semanas, estaremos con cinco episodios especiales. Estamos contando algunas historias increíbles de personas que se dedican a hablar de viajes en redes sociales, a hacer música y enseñar música en África. Hoy vamos a hablar con alguien que era DJ y ahora es programador y enseña programación. Entonces, la verdad es que hay emprendedores y emprendedoras latinos, justamente rebeldes digitales increíbles, que están emprendiendo en todo el mundo y nos están enseñando cómo se pueden hacer cosas geniales a través de las herramientas y de la economía digital. Vamos a aprender de ellos para inspirarnos y para dar el siguiente paso como emprendedores. El día de hoy vamos a tener a Francisco Varal. Él es argentino, aunque ahorita se conecta desde Málaga, España. Platicaremos de eso, de cómo le haces para ser un nómada digital. Y él ha tenido, bueno, una carrera muy interesante porque cambió totalmente su carrera a raíz de la pandemia. Y hoy se dedica a impactar la vida de muchas personas a través de la programación. Pues vamos a platicar con Francisco, que es uno de los rebeldes digitales de esta serie aquí en Disrupted. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Y compartan este episodio independientemente de donde nos estén viendo o escuchando para que más personas también se sumen a la comunidad de rebeldes digitales. Venga, bienvenido, Francisco. Hola, chicos. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Francisco, encantado. Bueno, tocayo. Yo soy Juan Francisco, con que realmente nunca uso el Francisco por el tema del nombre y de la marca personal. Pero tocayo, bienvenido a Disruptivo. Estamos encantados de tenerte por acá y de estar conectados. No, el placer es mío. Hasta Málaga. Así es. Oye, no, pues encantado de estar. Mil gracias por venir. La verdad es que tu historia y lo que estás haciendo nos inspira mucho. Desde que conocimos aquí en Disruptivo, desde que el equipo Airtiem nos presentó y nos dijo, nos recomendó hablar contigo. La verdad es que ha sido, nos entusiasma mucho poder platicar, escuchar tu historia, escuchar tus aprendizajes y cómo le haces para ser un emprendedor digital que impacta la vida de los demás. Así que, pues, bienvenido, Francisco. ¿Cómo está todo allá por Málaga? ¿Cómo van las cosas? La verdad que es un clima muy lindo porque no es tan extremo, no hace ni mucho frío ni mucho calor. Ahora estamos en el medio del, llegando al otoño, así que hay como esos vientos frescos, no llueve y está la playa, que es muy linda. Oye, pues suena increíble y justo una de las grandes ventajas de ser emprendedor digital es poder viajar por el mundo y trabajar desde donde tú quieras. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante en el programa, pero, pues, antes de entrar en eso, vamos a conocerte un poquito más, ¿no? De entrada, cuéntanos, o sea, ¿quién es Francisco Varale, emprendedor digital? O sea, ¿qué haces tú específicamente como emprendedor digital, Francisco? ¿Te dicen Francisco, Paco, Fran? ¿Fran, Colo? Mis amigos me dicen Colo porque de chiquito era muy colorado. Ahora ya se me está yendo un poco. Pero sí, mis amigos me dicen Fran. Perfecto, Fran. Cuéntanos, cuéntanos entonces, o sea, ¿cuál es tu perfil como emprendedor digital? Para la gente que no te conoce. Ok. Yo soy desarrollador de software, trabajo como ingeniero de software, y a lo largo de mi corta carrera me especialicé en la tecnología blockchain. Y, bueno, si bien tengo unos cuatro años de experiencia, hace dos años aproximadamente que trabajo exclusivamente en aplicaciones y servicios de la industria blockchain. ¿En qué momento decides especializarte en esto? Bueno, digo, para muchos, ¿no? O sea, quizá el término blockchain no es tan común. Obviamente las criptomonedas, ¿no? Es algo que más gente conoce. Las criptomonedas están basadas en tecnología de blockchain, para como aclarar. Entonces, es algo que ha estado en boga ya desde hace algunos años y explotó, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué te lleva a ti específicamente a decir, me voy a enfocar en aprender y especializarme en tecnología de blockchain? Ok. Bueno, creo que, en primer lugar, al observar el impacto que podía tener esta tecnología, me empezó a interesar mucho. Y, bueno, yo vengo de Argentina y, como todo el mundo sabe, Argentina tiene grandes problemas económicos. Y las criptomonedas fueron una forma para la población de resguardarse de estos altibajos de la economía y poder operar de una forma más libre con el dinero, sin tener que estar pensando cuándo tu dinero deja de valer lo que valía ayer por el problema de la inflación. Entonces, como una persona muy entusiasta de la tecnología, como usuario de las criptomonedas y como un principiante ingeniero de software, la verdad es que quedé como muy asombrado de las cosas que se podían lograr en el mundo con esta tecnología. ¿Por qué? Porque pude tener un impacto real en la vida de las personas. Hoy, Argentina es uno de los principales países con adopción de criptomonedas, pero también muchos países de África. Y esto le ha dado a la gente la posibilidad de acceder a servicios financieros que no están regulados, pero que también le han dado el poder a la gente de decidir qué hacer con su dinero. Entonces, por un lado, podemos pensar que al no estar regulado, está desprotegida la gente, pero por otro lado, justamente esta falta de regulaciones es lo que hace que esta gente pueda acceder a servicios financieros que de otra forma no podrían hacerlo. Entonces, todo esto es lo que me motivó a aprender de la tecnología. Hoy no está en su mejor momento, pero aún así sigo apostando y sigo estudiando porque la verdad es que me apasiona. Fíjate que tocaste aquí un par de temas muy interesantes. Y digo, la intención de la plática no es clavarnos a full en el blockchain ni en las criptos ni mucho menos, pero bueno, como para tocar aquí un par de puntos que dijiste. O sea, yo siempre he creído al final del día que, por definición, la innovación y las nuevas tecnologías no encajan en la regulación porque la regulación va hacia atrás. La regulación funciona hacia lo que ya existe. Es imposible regular el futuro y, por ende, muchas de las cosas nuevas que suceden en el mundo no están en un marco regulatorio, no tienen un marco regulatorio. Y sabemos que esos marcos regulatorios son lentos de desarrollarse, ¿no? Entonces, claro, eso no es excusa para que alguien abuse de las personas o de los demás, ¿no? Por el hecho de no estar regulados. Pero es normal, creo, que suceda esto y que la innovación tienda a salirnos a veces de estos esquemas. Y luego mencionabas al final, cerraste con una frase interesante que decías, que, bueno, hoy, pues estas tecnologías no están en su mejor momento. Quizá un poco justo porque no todo el mundo las ha utilizado de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, yo sí veo muchos usos muy buenos, incluso hasta de impacto social, medioambiental, que se le está dando a la tecnología de blockchain, ¿no? Y en Disruptive hemos tenido varios casos. Entonces, más allá de, ¿no?, de quien ha tratado de abusar de las monedas o del blockchain para, o sea, beneficiarse a sí mismo a través de fregarse a alguien más, pues así hay cosas muy buenas que están haciendo. ¿Qué te, qué ves tú hoy como desarrollador de estas tecnologías que te emociona? ¿Hay algo allá afuera que digas, wow, me encanta este proyecto? ¿Estás tú trabajando en algo en particular que te entusiasme mucho? Bien, yo trabajo en un marketplace de NFTs, que, bueno, es uno de los primeros productos blockchain en los cuales trabajé, y está muy bueno porque es una forma para los creadores digitales de vender su arte. Pero creo que lo que más me emociona de esta tecnología es lo que te mencioné en primer lugar, que es la posibilidad de incluir en el mercado financiero, en el mundo financiero, a personas que de otra forma estarían fuera. Voy a hablar de un producto argentino que me gusta y está interesante, es una aplicación que se llama Lemon Cash, que, bueno, yo también la he usado en algún momento, y está muy interesante la verdad porque te permite convertir sin mucho conocimiento de la moneda local a una criptomoneda y poder moverla de una forma muy sencilla sin tener tanto conocimiento, que al final lo que hacemos los desarrolladores es intentar crear productos donde la barrera del conocimiento y de la usabilidad de estas herramientas sea cada vez más chica. Entonces, una persona que no sabe mucho puede fácilmente usar una aplicación sin necesidad de entender la tecnología que está por detrás. Me parece súper interesante, como dices, estas herramientas muchas veces se usan para crear soluciones de inclusión a personas que no tienen acceso y creo que yo he leído un poco, no entiendo mucho del desarrollo como tal de la tecnología, pero justo creo que hay cada vez soluciones más accesibles para las personas, cosa que está bien interesante también, como nuevas tecnologías muchas veces significa una oportunidad para incluir a alguien que estaba excluido del uso de las tecnologías. Aunque parecieran más básicas, suelen siempre haber un grado de exclusión. Oye, pasemos a hablar de ti, Francisco, y de tu camino como emprendedor digital. Tú, antes de dedicarte a lo que te estás dedicando ahorita, eras ingeniero en sonido y eras DJ, te dedicabas a la música. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Ibas literalmente de evento en evento, de conciertos, estabas en producción, en estudio? ¿Cómo era tu trabajo antes de esta revolución digital de la que ahorita vamos a llegar? Ok, te cuento un poco, voy a tener que empezar más de mi adolescencia porque ahí como que empezó la historia. Siempre fui muy apasionado de la música en general, desde que mi viejo cayó con los primeros discos a mi casa cuando yo tenía unos 10 años, discos de Queen, de Pink Floyd y otros tantos artistas que me encantan, jazz, bossanova, y me empecé a apasionar mucho por la música, y siempre había música nueva en mi casa, y en aquel momento todavía la conexión a internet no era algo tan veloz, yo nací en el año 93, así que para el año 2003 sí teníamos una computadora, pero la música era más normal adquirirla en forma de discos compactos, y empecé a ver la figura del DJ a través de internet, a través de, tampoco había tantas páginas web, y no era que uno puede acceder a todos los contenidos tan fácil, pero bueno, empecé a investigar sobre música, empecé a descargar música por estos servicios peer-to-peer, y bueno, me hice muy fanático de Daft Punk, y de la idea de tocar y generar vibras, generar situaciones en fiestas y mover a la gente, y ahí empecé a desear ser DJ, porque siempre me imaginaba cómo se podía musicalizar una situación, y más o menos a los 17 años pude comprarme mi primer consola para tocar, y empecé a tocar, y bueno, en aquel momento no era muy normal tener uno de estos equipos, entonces, nada, hablando en la ciudad, con otro emprendedor que tenía una empresa de sonido, me empezó a llamar para tocar en sus eventos, y así logré como meterme, ya con 18 años, a tocar en fiestas, eventos de todo tipo, y la verdad que para mí era muy divertido, y es lo que me hacía más feliz en ese momento, y luego llegó el momento de elegir qué estudiar, y yo estudié la secundaria en una escuela técnica, soy técnico en electrónica, entonces quería encontrar una carrera donde pueda combinar mis pasiones, mi pasión por la música y mi pasión por la tecnología, y bueno, una de mis hermanas mayores me recomendó ingeniería de sonido, entonces empecé a estudiar eso, y bueno, durante toda mi carrera universitaria, yo seguí trabajando como DJ, tocaba en boliches, discos, bares, todo tipo de eventos, y también todo tipo de músicas, pero sí, siempre tuve muy en claro, que no quería vivir en la noche trabajando de eso, porque es algo muy divertido, pero también lleva un desgaste físico, que cuando uno es joven no lo nota, pero tal vez cuando uno es más grande, ya no va a tener ganas de vivir así, entonces yo siempre lo vi como una pasión, y algo que espero seguir haciendo toda mi vida, pero no deseo trabajar de eso. ¿Qué haces a tu vida siempre? Claro. Oye, Francisco, ah, perdón, no, y justo te iba a preguntar, entonces ya tenías esto en mente, o sea, es algo que te apasiona desde chico, y lo estabas haciendo, que creo que eso es algo padrísimo, que mucha gente tiene una pasión, o tiene algo que le encanta, y nunca logra, aunque sea durante un periodo de tiempo, mucha gente que no logra dedicarse a lo que más le apasiona, tú lo tenías, y en algún momento decides cambiar radicalmente, además, bueno, pues las condiciones también te obligan, ¿qué sentiste en ese momento en el que dijiste, bueno, llegó la hora de dejar, quizá como dices, no lo dejaste al 100%, pero dejarlo como tu carrera principal, y cambiar de giro de manera importante, ¿cómo te sentiste tú personalmente ahí? Bueno, te cuento, para el final de mi carrera universitaria, que yo ya venía trabajando mucho como DJ, trabajaba con una marca, una cadena de bares, organizaba eventos, no solo era DJ, sino que también organizaba eventos, me contactaba con bandas, con gente de marketing, estaba haciendo un poco de todo, gestionando esa parte de la industria, en una cadena específica, en una cadena específica, y yo tenía que ver también qué iba a hacer, porque tenía en claro que profesionalmente quería hacer un trabajo, digamos, más de día de semana, en un horario un poco más normal, no a la noche, y bueno, empecé a ver que como ingeniero de sonido, las opciones, tal vez, me llevaban un poco a seguir trabajando de esa forma, ¿no? Trabajando de noche, durmiendo poco, yendo a eventos, entonces, bueno, intenté enfocarme más en una parte de la carrera, que no implica tanto desgaste físico, que era el diseño de acústica de recintos, pero bueno, vi, investigando un poco más, hice mi tesis sobre esto, sobre acústica de espacios educativos, me di cuenta que me aburría trabajar de eso, y bueno, a la vez, siempre me gustó la tecnología, y tengo muchos amigos que trabajan en la tecnología, yo venía investigando, cómo era, trabajar en desarrollo de software, entonces, hacia los últimos dos años de mi carrera, yo ya había empezado a investigar, qué es lo que tenía que aprender para trabajar en software, y bueno, llegó la pandemia, yo ya estaba terminando mi tesis, y de un día para el otro nos quedamos encerrados, así que te imaginarás que todos los eventos que estaba organizando, tuve que suspenderlos, y dije, bueno, ya está, ya terminé la tesis, este es un buen momento para ponerme a estudiar, eso que tanto venía postergando hasta finalizar la carrera, y bueno, ya había comprado unos cursos de programación, ya me había armado un plan de estudios, y bueno, terminó la carrera, perdón, empezó la pandemia, empezó la cuarentena, nos quedamos todos encerrados, y yo ahí me puse a estudiar literalmente unas 10 a 12 horas por día, porque no podía hacer otra cosa, y a los dos meses de que me puse a estudiar, ya estaba trabajando en una empresa, ya había conseguido ese trabajo, así que fue todo muy rápido, qué padre escucharte, porque yo creo que cada quien vivió la pandemia, sobre todo el inicio, los primeros meses que fueron muy retadores, y de mucha incertidumbre, y cada quien la vivió de una manera muy distinta, yo me puse a grabar lives, por ejemplo, así como todas las mañanas, pero qué padre escuchar a alguien que, ante la incertidumbre, el cambio, el cierre o término o imposibilidad de continuar con lo que estabas haciendo, en lugar de desanimarte, y de poncharte, desinflarte, decidiste aplicarte, ponerte a estudiar, 10 horas al día, 12 horas al día, me parece increíble, y que eso generó resultados, cosa que me parece también un testimonio muy bueno. Oye, y empiezas a trabajar tú en esto, te empiezas a dedicar ya a la programación, y por ahí, hay algo que seguramente has platicado de esto muchas veces, porque decides no nada más tú dedicarte a esto, sino decides también explicarle a algunos amigos tuyos, un poco, algunas bases de programación, para que aprendan, y para que, me imagino, pues también aprovechen esta oportunidad que tú estás viviendo, oye, conseguí trabajo en un momento muy difícil y demás, y mandas una guía, un correo, este, en el que explicas, algunos fundamentos de programación, y resulta que se vuelve mega viral, un amigo se lo manda a otro amigo, ese amigo se lo manda a más amigos, y así, 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 y ese correo se viraliza, y entonces de repente te vuelves tú sin querer, el profesor, el maestro, del que le está enseñando programación, a muchísimas personas, ¿cómo? A ver, cuéntanos esa, esa anécdota que, que me parece interesantísima, y que obviamente eso también marcó un cambio en tu, o sea, un poco la línea de tu carrera, ¿no? Sí, fue así, yo antes de empezar a estudiar toda esta investigación que venía haciendo, creo que la mayor ayuda que recibí fue de un amigo que ya estaba trabajando en la industria, y él me dijo, bueno, mira, si vos te estudiás estos cursos más o menos, vas a poder entrar muy fácil, entonces me recomendó algunos lenguajes, y yo busqué un poco en una plataforma, y bueno, encontré unos cursos que servían mucho para esto que él me estaba recomendando, entonces, bueno, una vez que empiezo a trabajar, y ya habían pasado unos 8 o 9 meses que yo venía trabajando y creciendo muy rápido, porque creo que en 7 meses conseguí multiplicar mi trabajo, con mi sueldo unas 15 veces, y bueno, tenía un par de amigos muy cercanos que estaban asombrados, porque no entendían cómo ellos en sus trabajos estaban ganando muy poco, y tenían grandes responsabilidades, siendo ingenieros algunos, otros trabajando otras cosas, pero todos ya con varios años de experiencia, y bueno, esto es un poco consecuencia de lo que es la industria del software, pero bueno, la cuestión es que se vieron interesados, y yo lo que hice fue simplemente armar una pequeña guía para compartirles lo que yo había hecho, y cómo yo pude llegar a donde estaba en ese momento, que era un poquito menos de un año de experiencia lo que tenía, entonces bueno, simplemente armé esta guía, puse los cursos con el link, expliqué en qué orden había que hacer los cursos, y por qué había que aprender cada uno, y la idea de esta guía era aprender lo mínimo y lo necesario para conseguir ese primer trabajo, y después bueno, es medio como que cada uno hace el camino que quiere, porque esta es una industria muy grande, hay muchos roles dentro de la industria del software, no todos requieren saber codear, que es lo que hago yo. Este episodio es traído a ustedes gracias a RTM, con más de 26 millones de transacciones completadas, RTM es la billetera en dólares digitales más conectada de todo el mundo, lo que la convierte en una puerta de acceso a la economía global digital, los dólares digitales le permiten a los usuarios liberar su potencial, conectarse con el mercado global, y proteger su dinero de la devaluación y la inflación, RTM cuenta con más de 400 formas diferentes de adquirir y retirar los dólares digitales, por eso es que RTM es un gran aliado de las y los emprendedores digitales, y de las empresas que generan trabajo remoto por internet, ayudándoles así a conectar su talento con el mercado global, eliminando las fronteras y asegurando su libertad financiera de manera rápida y con comisiones justas. RTM permite enviar y recibir pagos de manera inmediata en todo el mundo, evitando las restricciones locales sin exigir saldos mínimos o cuotas mensuales. No esperes más tiempo, entra ya hoy a RTM y conviértete en un emprendedor digital abriendo tu cuenta. Pero sí que es una industria muy grande y por ahí es difícil meterse si uno no estudió la carrera de ingeniería de sistemas, como era lo normal hasta hace unos años que los informáticos venían todos de la universidad, y ahora ya no pasa eso. Entonces, bueno, armé este mail y se lo mandé a un amigo, y después otro amigo me preguntó, Che, Fran, ¿cómo hiciste? ¿Me gustaría saber más? Y yo simplemente lo que hice fue reenviarle ese mismo mail. Y ahí, bueno, se armó una cadena de amigos reenviéndoselo a amigos, pero no fue solo ese mail, también muchas personas me consultaban por WhatsApp, y yo enviaba audios de 5 minutos explicando un montón de cosas, porque, bueno, cada uno tiene sus dudas y uno quiere a veces saber más sobre algo antes de meterse de lleno. Entonces yo también ayudé a muchos amigos enviándole audios muy largos y explicándoles un montón de cosas. Pero sí, este mail se viralizó bastante. Oye, ¿y ahí te diste cuenta? O sea, ¿habías conectado en algún momento como con las ganas de enseñarle a alguien más? O sea, ¿cómo es algo que a partir de ahí te nació como más espíritu? ¿O realmente fue el correo, lo mandaste, todo bien? Y porque hasta donde sé, ha seguido, a partir de ahí ha seguido, ¿no? O sea, como enseñando, compartiendo más conocimientos, y sí ayudando a que más personas también aprendan de esto. Sí, yo siempre fui una persona que le gustó investigar mucho, siempre fui muy curioso y apasionado de las cosas que me gustan. Entonces cuando encuentro algo que me gusta, siempre investigo y comparto. No fue solamente con este tema del trabajar en la industria del software, también fue con la música. Le enseñé a un par de amigos y amigas a pinchar, a ser DJ, a mezclar. Y después ellos, nada, son grandes DJs. Obviamente que no fui la única persona que les enseñó, pero sí estuve muy al lado de ellos, explicándoles las cosas básicas. Entonces creo que siempre me gustó compartir lo que yo sé, porque entiendo que las cosas que sé no las aprendí por mí mismo, sino que hubo otras personas que me lo facilitaron, y me gusta compartir eso con los demás. Porque creo que la única forma de llegar a ayudar a alguien es como compartiendo lo que uno puede. Y bueno, siempre lo hicieron conmigo otras personas, así que yo también trato de replicarlo. No, me encanta. Una de las cosas que siempre le recomiendo a las y a los emprendedores es que estén buscando continuamente mentores, guías, programas, si es necesario, como que te ayuden a aprender más, que te ayuden a formar nuevas herramientas, nuevas habilidades, aprender nuevas metodologías. O sea, como el aprendizaje continuo para mí es una base del emprendimiento. O sea, yo sí considero que es algo que es indispensable. Y creo que nunca lo había planteado, ahorita que te estoy escuchando, o sea, como nunca les había planteado como la importancia de que sea recíproco. No nada más de estar aprendiendo, sino voltearte y eso enséñalo también, ¿no? Digo que nosotros lo hacemos aquí en Diructivo, pero nunca, creo que nunca le había dado a alguien ese consejo como de voltearte y enséñalo, porque además enseñando también aprendes, ¿no? Entonces también es un círculo virtuoso que te va dando a ti más conocimientos, más empatía, generas un valor en la comunidad. Es como que me parece algo que es un planeamiento que es muy interesante y va un poquito más allá. Solamente mantente aprendiendo, sino mantente aprendiendo, pero también multiplica eso enseñando tú o compartiendo esos conocimientos. Entonces, oye, Francisco, entonces este camino te ha llevado hoy en día a ser un emprendedor digital, ¿no? A trabajar de tus conocimientos, a trabajar en la industria del software, como cada vez hay más personas y como cada vez hay más gente interesada en hacerlo, con ventajas muy interesantes. El hecho de ser un emprendedor digital, de poder trabajar de manera remota, te ha permitido además conectar con tu pasión por el surf, ¿no? De vivir en diferentes lados del mundo. ¿Cómo ha sido esta experiencia, esta parte específica del ser un emprendedor digital y de ir por el mundo trabajando en lo que te apasiona, sin la necesidad de estar en un lugar fijo? ¿Qué ventajas ha tenido para ti en estos últimos años? Creo que, sí, lo más lindo es no estar obligado a permanecer en un lugar físico porque el trabajo te lo demanda. Y más que aprovechar para surfear, sí aprovecho mucho para visitar a mis amigos que están dispersos por muchos lugares. Y, bueno, creo que esto es lo que más me gusta, poder llevar mi trabajo conmigo y estar en lugares que de otra forma no podría estar porque un trabajo normal te obliga a permanecer en una ciudad. Así que eso es lo que más disfruto, poder visitar a mis amigos, a mi familia, ir a los lugares que me gustan y, obviamente, hacer deportes. No solo hago surf, también me gusta hacer snowboard, pero todo eso empezó hace relativamente poco, así que no soy ningún profesional, pero sí disfruto mucho estar realizándome sobre una tabla. Así que mi idea es seguir viajando y seguir trabajando de esto que tanto me gusta. A veces por ahí es un poco difícil desconectarse porque justamente te estás llevando el trabajo en la mochila a todos lados y me ha pasado de estar en un café trabajando y en ese día no poder hacer nada porque tuve muchas reuniones, tuve que solucionar cosas, pero más allá de esos pequeños días donde hay que trabajar de más, no lo cambiaría por nada. El hecho de poder trabajar remoto no lo cambiaría por nada. Oye, me encanta. Y a nivel práctico, ¿qué consejos le darías a la gente como para poder...? Porque hay mucha gente que te está escuchando que quizá en la pandemia trabajó remoto pero no estaba en su casa, ¿no? O sea, sin la posibilidad de viajar. Ahora se abre el mundo pero no todos los trabajos lo permiten. O no todos tenemos como herramientas y no sabemos. Entonces, ¿cuáles son como algunos consejos prácticos que le podrías dar a la gente que diga, oye, a ver, yo quiero eso, quiero un poquito de eso? Obviamente, uno es tener un trabajo que te lo permita, ¿no? O tener un emprendimiento, una habilidad digital que te lo permita. Pero, ¿qué consejos más allá de eso? ¿Qué herramientas? ¿Qué prácticas tienes en el día a día que te han permitido tener esta vida nómada digital, trabajo remoto? Ok, creo que lo más difícil es aprender a concentrarse y cambiar de estado trabajando a estado vacaciones porque uno cuando viaja y trabaja es un poco de eso. Entonces, tal vez entender que no vas a estar programando al lado de la playa, eso yo nunca lo hice. Pero sí tratar de organizarse con los horarios para, por ejemplo, trabajar a la mañana y después cerrar la compu y poder ir a explorar, a surfear o a disfrutar de la naturaleza. Creo que lo más importante es obtener como el día bien organizado, algo que a mí me cuesta mucho. Quiero acercar con esto. Estoy aprendiendo también porque viajar y trabajar no es sencillo. Hay que entender cómo organizarse los tiempos. Y a mí también me ayudan mucho mis amigos con esto. Así que creo que eso sería lo más importante. Organizarse y poder cumplir con las metas del trabajo. Porque a veces te puede pasar que por viajar podés descuidar un poco los objetivos del trabajo y eso te puede perjudicar. Entonces, sería que encontrar el balance de tiempo entre el disfrute del lugar donde uno está viajando y el trabajo. Me encanta. Me encanta. ¿Y algún, o sea, en esta parte como de organizarse, tienes algún tip? ¿Te organizas específicamente de alguna manera? O sea, ¿qué haces tú para estar organizado? Creo que eso es como bastante elástico porque depende un poco de los requerimientos de lo que yo estoy haciendo en el momento, o del sprint, o del proyecto, o de la feature que vamos a lanzar. Así que diría que tratar de dividirse las tareas y ponerse un objetivo semanal para decir, bueno, en estos dos o tres días termino la feature y estos otros dos días trabajo tres horas y ya me voy para la playa o ya me voy a explorar la ciudad. No es algo que pueda mantenerse lineal en el tiempo porque siempre va a cambiar dependiendo del lugar donde uno está, dependiendo de cuánto trabajo tiene que hacer, pero creo que hacerse como organizar pequeños rangos de tiempo como es una semana o los dos o tres días siguientes, te pueden ayudar mucho a disfrutar de ambas cosas y poder cumplir con las metas del trabajo. Buenísimo. Oye, me encantó ahorita esto que nos decías, como quitándole un poco el romanticismo de repente de esta imagen de el trabajador remoto está en el camastro, en la playa, pegado a la alberca, programando, y dices, a ver, no es que eso lo haga, ¿no? O sea, más bien me organizo para trabajar unos días e ir a la playa de los otros. Y creo que está padre también y creo que es importante también como romper o quitar estos como romanticismos que puede haber. ¿Qué otra cosa te has encontrado que realmente sea difícil de retar ahora o simplemente no era como te lo imaginabas de esta vida, de este trabajo remoto, de esta encontrar un balance entre el surf, la playa, pero también el trabajo y la programación y las horas largas que, no sé, me imagino que debes de tener para poder, ¿no? O sea, como, ¿ha habido algo que te cueste trabajo a ti en particular? Creo que una cosa que me distrae mucho y que tal vez me quita productividad en el trabajo es el estar moviéndome mucho de un lugar a otro en períodos cortos de tiempo. Hace más difícil concentrarse, entonces está bueno por ahí tenerlo en cuenta esto. Creo que uno puede concentrarse más cuando está fijo en un lugar, tal vez te instalás un mes a pasar el verano en un lugar donde hay playa, pero si te estás moviendo dos o tres días en cada ciudad es muy difícil estar realmente tranquilo y encontrar un lugar donde podés concentrarte para trabajar y volcar tu conocimiento y cumplir con los objetivos. Entonces, bueno, yo este año por un proyecto que tenía de conocer Europa y otras cosas que te voy a contar en un ratito, bueno, me vi viajando mucho, moviéndome y eso me quitó bastante productividad, entonces, por ahí esta imagen que tenemos del trabajador remoto que viaja mucho y está dos o tres días en cada lugar, en un hostel, eso tal vez haya alguien que lo pueda hacer, pero yo no, a mí me cuesta mucho concentrarme y encontrar un lugar tranquilo, no puedo dar lo mejor de mí si estoy en un lugar lleno de gente o donde hay mucho ruido, entonces creo que eso es un gran desafío, cada uno lo manejará como pueda, pero en mi caso es una cuestión que fue muy importante acá en este viaje que hice este año. No, hombre, me encanta que nos lo cuentes, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, como el camino más que copiar tu fórmula, ¿no? O sea, porque habrá, como tú dices, gente que le funcionan las cosas o las otras. Yo me considero similar a ti, a lo que estás diciendo ahorita de la necesidad de la concentración, de no estar con tanta gente. Habrá gente que está distinta, pero creo que la base ahí es el autoconocimiento, ¿no? O sea, el entender tú qué es lo que te funciona y qué no, e incluso entender que es un proceso, o sea, que si no lo tienes claro ahorita, se vale irte conociendo, ir probando y no quererte aferrar, creo que es algo que nos cuesta mucho, como no quererte aferrar a la idea de es que esto debería ser así. Es como que tú desmitificas para mí ahorita en eso que nos cuentas un poquito el concepto de, ah, estar, o sea, luego en Instagram o en redes o en TikTok, o sea, ves, ¿no? A la gente y entonces te empiezas a imaginar cómo mucha gente lo que sube ni siquiera es lo real y creo que el chiste es tú conocerte a ti mismo y ver qué es lo que te funciona y qué no. Oye, antes de, ahorita me decías que nos querías contar un poquito más para justo, o sea, como ya llegar a eso, antes nada más, déjame, le recuerdo a la gente que es muy buen momento ahorita que estamos hablando de herramientas digitales, de autoconocernos, de ver cómo podemos impulsar nuestras carreras como emprendedores, recordarles que esta serie de rebeldes digitales la estamos haciendo en Disruptivo junto con RTM, que es una plataforma increíble que empodera a los emprendedores digitales y ustedes ya pueden empezar a usarla, ya pueden, no tienen que esperar más tiempo para convertirse en emprendedores digitales, pueden entrar a RTM, RTM.com, abrir su cuenta y ahí empezar a utilizar la herramienta que es una herramienta que te permite ganar dinero, cobrar, manejar tus dólares digitales en cualquier parte del mundo que también te da un poco de libertad para poder hacer lo que tú quieras. Y hablando de hacer lo que tú quieras, nos estabas contando, ¿no? O sea, que ahorita traías este proyecto de conocer Europa, de viajar y que tienes unas cosas más pensadas para el año. Cuéntanos, o sea, ya tenemos que ir cerrando un poquito. Hemos aprendido varias cosas aquí el día de hoy, te lo agradezco mucho, pero cuéntanos un poco esto. O sea, ¿cuál es este gran proyecto o qué viene para ti como hacia adelante? Bueno, les cuento. En Argentina hubo una gran inmigración de ciudadanos italianos en el año 1890 y algo. Y bueno, yo soy descendiente de uno de esos italianos. Entonces, tengo la posibilidad de reclamar mi ciudadanía europea. Y esto está bueno porque como europeo uno puede viajar más libremente por el mundo que como argentino en mi caso, por estas cuestiones locas de los países de poner restricciones dependiendo de la ciudadanía de cada uno. Y como yo siempre tuve muchas ganas de viajar y conocer el mundo, dije, ok, creo que lo mejor va a ser realizar la documentación para tener mi pasaporte italiano y poder seguir viajando. Así que el año pasado con mi novia, que ella también es descendiente de italianos, decidimos juntar toda la documentación y venirnos para Europa a terminar esos documentos. Y eso nos llevó aproximadamente unos cuatro meses. Entonces, el proyecto ya está finalizado, lo logramos. Y bueno, estábamos muy contentos. Y esto fue hace un mes y medio más o menos. Y bueno, la idea después de terminar con esto era viajar un poco por Europa, conocer capitales. Y ahora estamos en eso. Ya conocimos un poco de todo. Berlín, Ámsterdam, Brujas, Roma, Milano. Y todavía nos quedan algunas más. Así que bueno, eso es algo que pudimos hacer. Y en noviembre, bueno, volveré a la Argentina a visitar a mi familia y amigos. Y bueno, seguir planificando cosas. Me encanta. Y creo que algo que coincide, esto que nos cuentas tú con las demás entrevistas que hemos tenido con los rebeldes digitales aquí junto con RTM, justo es esta libertad que te da el emprendimiento digital, estas herramientas de poder, déjate tú viajar, ¿no? O sea, creo que viajar es la manera. Pero esta, o sea, como esta libertad de poder lograr algo que va más allá de tu trabajo, ¿no? O sea, de poder como cumplir un reto o una aspiración personal que trasciende a qué te dedicas. Que creo que a veces nos enfocamos mucho en disruptivo por hablar del emprendimiento y del trabajo. En eso, ¿no? En lo que quieres lograr de lo profesional, pero al final del día creo que como emprendedores crecemos cuando nutrimos más que solamente nuestro trabajo, ¿no? Entonces, o sea, lo que nos acabas de contar, o sea, este regresar, este conectar con tu raíz, ¿no? O sea, en otra entrevista platicamos con alguien que su pasión es la música y ahora está enseñando música en Nijera. Es como poder, o sea, como tener la libertad de poder llevar a cabo estos proyectos personales creo que nos fortalece como emprendedores, por supuesto, como personas y también nos da más herramientas y más crecimiento hacia adelante. Oye, y nada más, vamos a decir una cosa. Decías que como, o sea, que una de las claves que decías para los emprendedores no es viajar a cada rato, no estar viajando tanto, pero nos acabas de decir tú una cantidad de lugares a las que ha sido increíble. Entonces, no quiero imaginarme a qué te referías con viajar tanto, pero qué padre que lo estés haciendo. ¿Y qué otros lugares quieres? O sea, nada más como para cerrar, ¿qué otros lugares quieres después de ahora regresar a Argentina? Y después, ¿qué más se te ocurre? ¿A dónde quieres ir? La verdad es que no lo pensé muy bien, pero siempre tuve ganas de conocer Australia. Es un lugar muy hermoso, tengo amigos allá y creo que es un buen destino para ir y quedarse algunos meses conociendo. Me encanta. Me encanta y qué padre que tu trabajo, tu experiencia, tus ganas de conectar con otros, de enseñarle a otros, también te lleve a tantos lugares y sobre todo, bueno, pues estas libertades que nos dan el emprendimiento digital. Francisco, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en esta serie de Rebeldes Digitales. Estamos descubriendo, yo diría como más allá del emprendimiento digital, estamos descubriendo, o sea, literalmente el trabajo y cómo va a ser el trabajo del futuro. Cada vez va a haber más personas que estén así. Y creo que aprendiendo, escuchando a gente como tú que ya lo está viviendo, sin duda nos da, pues nos ayuda a abrir el camino y a perderle el miedo también, ¿no? Entonces, le voy a invitar a la gente que nos está escuchando, que nos cuente también si es que quieren vivir remotos, si quieren trabajar desde lejos, si quieren viajar como tú lo has hecho y qué retos tienen, ¿no? Y a ver si ahí después de la entrevista vemos los comentarios y nos ayudas también a contestar y ver cómo le podemos ayudar a más personas a que también lo hagan. Francisco, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conectar contigo? Si tenemos alguna pregunta, si queremos saber más de ti. Tengo mi Instagram, mi cuenta de Instagram que te la voy a enviar ahora para que la puedas publicar. Buenísimo. Y bueno, cualquier duda que alguien tenga, me pueden contactar por Instagram. Les agradezco mucho por invitarme y espero que con mi historia pueda inspirar a alguien y ayudar a otra persona que tal vez esté buscando alguna forma de concretar un proyecto, tal vez relacionado a la tecnología. Y bueno, espero con esto haber podido aportar un poco. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, Francisco. Con nosotros vamos a taggear tu cuenta de Instagram, por supuesto, en el post. Vamos a poner el link aquí en los comentarios para que la gente entre, te siga, conecte contigo, te escriba. Escríbanle a Francisco si lo vieron aquí en Disruptivo y si les gustó su historia. Muchísimas gracias, Fran. Y muchísimas gracias también a RTM que nos ha permitido hacer esta serie de Rebeldes Digitales donde hemos aprendido un montón sobre cómo aprovechar el emprendimiento y las herramientas digitales para vivir de lo que nos apasiona, tener las libertades que esto nos permite e impactar la vida de otras personas. Muchísimas gracias a Lina, a Diana, a todo el equipo de RTM y de Disruptivo en la producción de esta serie. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Disruptivo aquí en esta serie de Rebeldes Digitales. Hasta luego a todos. Chao. 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 Chao.